Buenas, buenas amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo con nuestras orquídeas desde Canarias. Antes que nada y como siempre, darle las gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a nuestro canal. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, hoy queremos enseñarles varias cosas. Entre ellas, recuerdan la catleya que teníamos agarrándose a nuestra mesa de madera. Hemos cogido este tronco que teníamos por ahí. Teníamos una cambria y alguna falenosis que se nos dieron con éxito al principio, pero por falta de riegos y atendimientos, pues las hemos pasado a macetas porque no se nos estaban dando muy bien. Hemos cogido ese tronco que nos encanta, por supuesto. Ya saben que somos de decorar troncos. Hemos despegado nuestra catleya intentando que sus raíces no sufrieran. Bueno, alguna se nos ha partido y la hemos simplemente fijado ahí. Ahora vamos a tapar todo esto. Hemos quitado la maceta, por supuesto. No le vamos a hacer nada en principio. La vamos a dejar así como si estuviera en la maceta. Y le vamos a poner coco alrededor de todo eso. Simplemente como decoración. Hacerle como una maceta de coco. Y nos va a quedar nuestra catleya que ya luce espectacular en ese tronco. Bueno, el vídeo de hoy queremos hacerlo sobre las orquídeas banda. Un amigo del canal de Fuerteventura nos ha dicho que si podíamos explicarle cómo cultivar las orquídeas banda, cómo las regamos y qué hemos observado nosotros a lo largo de los años en cuanto a su cultivo. Bueno, quiero enseñarles. Vamos a empezar por aquí. Esta orquídea tenía todas sus puntas de crecimiento de raíces tal cual las ven ahí. Como ven, está mojada. La acabamos de regar hace un ratillo. Estamos regando. En cuanto a nuestras orquídeas banda. Como ven, ya la mayoría de esas puntas de crecimiento han desaparecido. Aún quedan muchas. Y eso se debe a lo siguiente. En cuanto a nuestra orquídea banda empieza a florecer, las puntas de crecimiento de las raíces dejan de estar activas. Lo hemos observado en muchísimas de nuestras plantas durante años. Como ven aquí, lo mismo. Esta es, si lo recuerdan, la que yo llamo la despeinada. Que viene toda alborotada a sus hojas. Como ven, tiene ahí tres hijos. Cuatro hijos, perdón. Porque tiene otro en la parte alta. Es una planta que está bastante bien. Mirar las raíces que activas están. Como les digo, ellas, en cuanto no están floreciendo, empiezan a activar las raíces. Con los cuidados adecuados, por supuesto. Y crecen bastante bien todas sus raíces. En cuanto la planta empieza a florecer, lo mismo. Mirar, esta. Se habían activado sus raíces. Por ejemplo, esta es un trozo. Como ven, estas son plantas que vienen de los viveros deshidratadas. Como ven ahí, tendríamos como un corte. No sé si lo aprecian. Aquí, exactamente aquí, hay un corte. Y toda esa nueva raíz la he echado después de que nosotros la hemos estado cuidando. Bueno, pues la planta ya ha empezado a florecer. Y seguro, seguro, a lo largo de esta semana, todos esos crecimientos de raíces que tiene, dejarán de crecer. La planta empieza a alimentar. Incluso, esta es una planta que tiene dos hijitos, como ven ahí. Pues uno de ellos, vamos a ver si enfoca, también está floreciendo. Esta planta trae dos. A ver si lo ven, tenemos uno por aquí y otro allí dentro. Vamos a abrir un poco para que lo vean. Aquí dentro hay otra varita. Bueno, como les digo, las plantas, en cuanto empiezan a florecer, todas esas puntas de crecimiento, es normal que dejen de crecer. No se preocupen, la naturaleza es sabia y nuestra planta manda su fuerza a las varas florales. Bueno, otra cosa que nos han pedido es cómo regamos las plantas. Nosotros nos hemos comprado este atomizador. Se utiliza también para dar veneno, para fumigar y todas esas cosas. Nosotros lo hemos comprado simplemente porque ya tenemos tantas plantas que con los atomizadores de dos litros ya se nos hacía poco. Bueno, esto simplemente cogemos, le damos un poco de potencia. Les voy a enseñar. Y bañamos nuestras plantas. Mucha gente nos dice, ay, pero es que no podemos mojar las hojas. Yo, en mi caso, ahora mismo son las 10 de la mañana. Estamos casi que en verano y hace bastante calor. Yo, sin preocuparme, baño la planta completa. Muchas personas me han dicho, pero y luego la pones boca abajo para que salga el agua de entre hojas. Vamos a ver, son las 10 de la mañana. Esto, a las 2 de la tarde, está completamente seco. Yo no tengo ningún reparo en mojar, como ven, la planta completa, hasta las últimas hojas. Y así, bañamos nosotros todos los días a primera hora, incluso a mediodía. Si tengo tiempo y hace mucho calor, vengo y repito la operación. Y nuestras plantas, como ven, están floreciendo bastante bien. Están bastante sanas, verdes, con sus hijos. Y no tenemos ningún problema. Eso sí, intenten hacerlo por la mañana, como muy tarde a mediodía. Si no tienen tiempo y tienen que regar vuestras plantas por la tarde, pues solo intentar mojar media planta. Las raíces más bien y media planta. También depende de donde lo tengan. Por ejemplo, como ven, esta planta está más alta que aquella. Al yo regar las raíces de esta planta, ahí como ven, casi mojo media planta de la otra. Entonces, también depende de cómo tengamos nosotros ubicadas nuestras plantas. Bueno, pues así regamos nosotros nuestras orquídeas bandas. Y nos va bastante bien. Están floreciendo. Ya tenemos por aquí varias. Esta orquídea la hemos traído hace poco y nos está floreciendo también, pero sus raíces están delicadas. Yo creo que vamos a proceder a cortar esa vara floral para que la orquídea coja fuerza y se estabilice mejor. No pierda tanta fuerza en esa vara y cortaremos para que la orquídea se ponga más bonita. En el futuro nos florecerá y la orquídea nos lo agradecerá. Pues como les digo, así cultivamos nosotros nuestras orquídeas bandas. Aquí tienen, esa ya está floreciendo. Esta ha perdido floración. Tenemos muchas que están empezando a florecer ahora. Como esta que les enseñé. Están empezando a botar varitas florales. La verdad que estamos contentos. Nunca dejamos de tener una banda sin floración. Siempre hay alguna florecida, alguna que se le cae la flor y otra que vuelve a florecer. Por supuesto también, como les digo, estos son plantas, ya se los he dicho en otras veces, que recuperamos nosotros, que traemos de los viveros que las dejan un poco abandonadas y deshidratadas y siempre se pierde algo. Ahí ven esa hoja que se está poniendo amarilla. Pero como ven, la planta se está recuperando bastante bien. Estas plantas fueron de las últimas que traímos y ya tenemos todas sus raíces brotando con brotaciones nuevas. Incluso tenemos dos raíces bastante gordas en la parte alta. De esto es lo que se trata, de conseguir que nuestras plantas echen raíces nuevas y se pongan hermosas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre les digo, y como dicen los youtubers, si te gustó mi vídeo, suscríbete a mi canal, activa la campanita y déjame un like. Que tengan un buen día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.